Habitantes de Tibú, Puerto Santander Ocaña y otros municipios de norte de Santander han denunciado contaminación y disminución en la calidad del aire. Cultivos ilícitos estarían siendo incinerados. Corpo Nor, máxima autoridad ambiental en el nororiente colombiano, comunicó que este lunes se identificaron 32 focos de incendios en distintas zonas de la subregión del Catatumbo, que podrían afectar de manera drástica el ecosistema selvático. Desde horas de la madrugada se despliegan mensajes dirigidos a las autoridades ambientales de parte de personas que están asustadas con esta situación. Según expertos, la quema de basura es común en espacios rurales donde se carece de rellenos sanitarios. Hasta el momento se desconocen medidas de contingencia para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.